Ah, no importa si lo estoy en Twitter, no, realmente ya lo importante es que el juego ya está puesto y a ver si me deja ahogar porque ahorita se puso no sé cómo y, ah, pero ya se van a poner. Dame un segundito aquí. Realmente no necesitaría verme yo mismo porque me voy a ver aquí mismo. Tampoco necesitaría ver esto porque ya me di cuenta que pudo ver, ah, ok, all right, ok. Lo que no quiero es que me está quitando un poquito de pantalla y yo me gusta ver pantalla bien. Me gusta ver la pantalla bien cuando estoy... Y la espalda me va a matar en esta, pero... Un minuto y al aire. Ok. Vamos al mambo. Tenía un par de días así que yo no pasaba por aquí, no incluyo nada. Tengo que subir volumen. Tenía un vaina aquí, lo rompí. Yo he vuelto a depender, lo rompí de manera extrobitante. O no, joder. Creo que tiene arreglo. Mi Apple, mi... Mi Apple Watch. Mi Apple Watch. Mi Aircassimo. Eso mismo, tú también entiendas, mira. Siempre hay que tener uno de estos cuatro chuletas. Un mini detonillador. Esos son muy buenos para este tipo de cosita. Pero no es el plano que tenía por aquí. ¿Dónde está el plano? Yo tengo un tro de cosas aquí arriba. Vamos a ver con la uña. No, mi uña no cabe por ahí. Aparte, yo creo que sí. Uf, funciona. Lo dañé. Solo tengo que... Soldar eso de ahí. Esta parte. Mira cómo lo dañé. Es así porque lo dañé. Mira, lo dañé. La parte que le quité. Yo lo tengo ahí porque yo creo que lo voy a arreglar. A ver, esta parte va para atrás. Y lo voy a dejar ahí Y esto aquí Y esto Está mal puesto Esto está mal puesto A mi espalda, yo no sé dónde tiraron Porque no conozco esta isla, pero Fue como que una explosión hubo aquí Vamos a caer aquí arriba para ver lo que Lo que Lo que eso causó Pendejo, ¿hay alguien ahí arriba? Qué pendejo Ok, vamos a ver Que no baja, que no baja y no escucho nada Uff Un calor ¿Qué era que fue eso? Coño, coño ¿Qué fue eso? Mira, coño Mira, coño Usted se está volviendo locos Ah, pues se controla yo también Ah, fui yo, ¿verdad? Yo me voy de aquí ¿Qué rayos es esto? No hace nada Concho, pero lo gasté Aquí está bien Yo estoy conociendo todo el primero Ahora, eh Yo juzgué un ching anoche Y fue de Alpa Mentiré en un lugar lejano A ver, tengo que ver Arriba o abajo Arriba Abajo Esta copeta No la conozco Concho, yo ya quería cancelar Pendejo Que como que siento que no cae yo manada de aquí ¿Y qué fue? Esta gente fueron para atrás Que supone que todo esto parece como de húngaro O vaina así Esta gente estaba en unos niveles Tipo Iron Man Y mira que detrás Que Bajón dieron Ya, suficiente estar aquí Hay que ir a otro lugar Pero un momento pensé que había algo O alguien O algo así Los dos son mi escupeta Lo sé Los dos son mi escupeta Oh Hacer pizza aquí Ah no, son cosas Yo me quité por No, no admití que me quité Yo no pude transmitir por par de días Porque realmente He pasado por unos procesos De luz Primero internet Yo creo que fue Y luego de luz Y eso es Y también que estoy Yo creo que este video va a ir para YouTube Creo que voy a YouTube Pero tengo que ver primero Hey Yo te entro Así que no me preocupo mucho Y tengo que acercarme Más Mi espalda Se va a descubrir Toda esa De esas formas De esa forma De irnos sentarse A ver Aquí yo puedo votar por eso Yo estoy perdido Bueno Por lo menos Hay de eso Yo necesito Que me ven bien Ahí Es que yo a ver Si puedo Eh Mira mi gatito Ay Aquí Pendejo Dios mío Ah Se supone que tenía que grabar Un video para TikTok Ahora Yo creo que yo entrabo aquí Ah no Es que separe Siento Y se fue Donde se fue la gente Porque realmente No he visto más nadie Realmente al tanto Yo me Me suelto Existe un teclado más pequeño Me está chocando Con el Cosa Yo solamente Necesito un pedacito Yo quiero comprarme Un 60% Estoy viendo Para ver si tengo El Cosa Toda Porque Excelente Alguien pasó por aquí Y hay que ver Si lo podemos encontrar Vamos a verlo ya Vamos a verlo ya No sé, tú quédate ahí arriba. El diámetro. El diámetro. Su madre. Yo ni sé dónde está. ¡Fue! No sé qué fue lo que yo hice, pero me volví nananina. No le pegué ni un tiro. No hice nada. No hice absolutamente nada, nada, nada. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues siguen esperando que caiga, porque imagínate que uno puede hacer. ¿Cómo podemos hacer en este tipo de casos? No sé, sí. Ah, hay una cosa. Me siento como un leve, 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 algo como... Me está quitando PFS, mucho. Ah, pero yo estoy haciendo y pico FPS. Pero hay que dejarme una cosa. Aquí estoy bien. Yo pongo 60 porque mi pantalla es 60. Mantalla completa. Está bien, ¿qué fue la otra cosa que iba a poner? Efecto, yo no necesito mucho efecto. Aplicar el diámetro. ¿Y qué fue? ¿Y por qué se ve así ahora? I don't know what the fuck it did, but... Eh, vamos a tirar un esquimismo. Hay cosas que ellos no tocaron, ¿no? Me dejaron así, mimito. Y espero que esté en mi docofre, donde yo siempre lo dejo. ¿Qué rayos es eso? ¿Qué rayos es eso? No sé cómo subí arriba porque no me dejaron... No me dieron nada. Y así es que yo subía antes cuando no... ¡No, pendejo! ¡Ay, coño! ¡Vamos! Tengo que buscar la vuelta porque imagínate. Ah, pero que no puedo mover ni un chin. ¿Qué di naves se cae, el pendejo? Vengo ahora. No se vayan de ahí. No se vayan de ahí. Esto servirá. That's gonna work, ¿verdad? Talking to the moo... Vamos a intentarlo otra vez más. No, no funciona. Bueno, hay que ponerlo en un lugar estratégico. Aquí. Aquí, así, ¿verdad? Pero qué pendejo soy. Y me caigo también. Siempre se cae el pendejo. Ok. Tenía de verdad para el día que no jugaba ni un ching de esta cosa, pero... Uno se acostumbra otra vez. A los par de... ¡Wey! He hecho, sentí como que bajó más rápido que antes. ¡Qué suficientemente, porque para el día que antes nos acionan un salvador más rápido que están enos. ¡Gracias! ¡Papá! 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 Sí, Haskej's comparison! ¡Papá! 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 ¡No! ¡Papá! porque a donde rayos fue que se abrió ese bendito vaina ahí arriba pero pendejo pelea ay pero que mierda ese ay pero que pendejo pero que pendejo talking to the moon hay una cosa aquí desde el lado a ver si la adopción de configuración y calidad y no pone 1080 no es que se vea mal pero que tampoco se ve bien y se ve como un poco más con un bendito lucky su madre el diámetro pues de verdad yo estoy así no hay una potencia a ver ya para chapa chapa chucrete tengo rata rato me hubiera gustado que ellos cambiaran el mapa completo voy a dar notas altos de ver lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lamentable el caso fueron ellos que no acostumbraron a eso así que no es mi culpa es más rápido bajar así creo ¿y qué fue? pero no me diga que la explosión me mató pero en quemo diámetro pero yo ni siquiera vi lo que fue lo que pasó ahí ah pues se va a dejar matar de verdad el pendejo coño pero es verdad coño pero se dejó matar el pendejo ay 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 canta y no llores como que está mi siempre me da curiosidad que no lo puedo ver por el celular que está en el medio sé que salgo como cámara o algo que eso es lo que logros una media de de un espectador con todo no es la primera no sé si eso depende tenemos un segundo con la cámara antes de que haga algo más déjame ver algo más estoy viendo también si está cargando el celular y veo que no eso es algo que me pone preocupado ya que ni me acuerdo por cual es que yo iba a ver ok voy por el día 3 si sigue rodando 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 y yo no quiero mi cara pendejo antes que sigas antes que sigas vamos a ver este es mi día 3 haciendo directo todavía vamos subiendo aunque no se note pero uno no puede parar verdad nunca este es mi día se sabe y así vamos a estar un día día 47 todavía no hay nadie sí sí no hay ni no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie Gracias por ver el video. 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 Estoy hablando como loco y hasta que ahora me di cuenta que yo estaba en mute, pero de verdad. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo? Yo no sé? ¿Qué? ¿Me vieron o qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Tengo que acostumbrado. ¿Qué? 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 El diámetro. El diámetro. ¿Qué? 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 No sé. No sé. No sé. de pin y como rayos tengo tanto de pin what the fuck de verdad yo quisiera regalar tantas cosas pero no soy como esa gente grande que pueden regalar playstation y todas esas cosas Dios mío, algún día algún día yo te haré en uno de niveles así pero así que se comienza un espectador que yo creo que es un bot que no sé quién lo pone porque mío no es así es que así es que se se avance en la vida, ¿verdad? ¿dónde que yo voy? porque yo voy a tirar lo loco y no sé por dónde yo voy, déjame tirarme aquí ya esto aquí adentro no cambió mucho, me imagino que se llenará de agua y quedará eso como que tiene sentido ahora como ese se parece al Atlantis ¿qué va a pasar? todo eso se va a llenar de agua y ya solamente lo veremos con una... ay no, espérate tú me vas a matar pendejos, 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 pendejos ahora que tengo esto vamos a buscarlo yo quiero que me mate de verdad de verdad es tan amigable así que no hace nada el pendejo el diámetro muere este pendejo ¿por qué no te mueres? ah, sí, flash no me dio ¿qué? ¿por qué río otra vez que eso? I don't know what it is pero yo lo cogí y se parece que se cogen ya, con un pin así no se puede jugar de verdad que no y se pone que este pin no puede estar así no se puede estar así de verdad que él vino aquí y me lo pidió pero realmente ni yo lo tengo para mí es algo que hay que entender y vivir sin yo no sé qué rayos es ah, pues una metralleta y su hijo su bendita madre me quito lo que yo tenía bueno, por lo menos vamos a coger esto aquí aquí se va una de guanyengadera te voy a ver escuché tiros mientras estaba bajo el agua a veces oh, mira una llama que llama no he cogido muchos materiales para poder pelear con alguien bien no hacen nada esto déjame cogerlo de primer primordial pero muévete pendeja de ahí yo quiero coger esto ok esto y coger eso que estoy de arriba pendeja la tuya empezó acá coño esto es una metralleta si tengo una metralleta ahí viene muévete muévete eso desespera ahí eran dos la 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 vamos a coger este como esta tipa está por aquí vamos a coger esto una copeta azul una copeta azul excelente ahora ponemos este aquí y este bueno se queda ahí verónimo ¿dónde estás esa tipa? desapareció como del momento a otro y no sé dónde metió era mi intención quitarla completo pero le guiamos para abajo ¿verdad? pero lo importante yo no puedo jugar con 165 vamos de por si yo le quería la men hay que seguir lo que ¿no? ¿qué es? yo ni sé que era eso no sabía si lo podía matar yo solamente le tiré y muerto I'm sorry maté al himno sapo ya no habrá más himno sapo y si no para mí pendejo yo no quería disparar a nadie oye de verdad que jugar así es un martirio vamos a tener que buscar la razón por qué está haciendo eso aquí o hay gente o hay gente y está lloviendo acabo de darme cuenta ahora y yo sigo picando como si voy a ganar un torneo de cuánta madera tengo cuando tú estás peleando con alguien que tiene un cuando tú estás peleando con alguien que tiene un buen ping y tú estás en la mierda de ping tú supiste que te van a morir más mierda todavía no sé por qué ella se quedó como tranquila como esperando que matarla ya estoy full de eso y ¿qué más? vamos a recargar donde van municiones o estoy full dice que es buena pero si no la quiero coger ¿qué podría pasar? el diámetro espérate que voy lejos voy lejos voy lejos voy lejos y el agua no me llega hasta allá al menos hay un chaleco ahí que pasa por ahí tratando de buscar un plan porque así no voy a llegar espérame brother espérame I wanna go with you I just want somebody to just arrive to the safe zone se paró ahí fue he just stopped there maybe ah look at there if he's there I don't know who's there but I just I don't want to I don't want to play with nobody so I just want to go just over here and I will try to kill this no I don't want to kill any 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 proc any proc I don't know if he saw me maybe no maybe yes there's somebody here and he don't want to he don't want to fly so we are we're all the same place y solamente voy a coger esto coger esto y movemonos no movemos no movemos come on come on move move movemos movemos El diámetro No sé solo lo que pasó, pero estoy muy feliz de que no estoy muerto Ah, ya sé lo que fue lo que pasó Ya sé qué fue lo que pasó Ay, ay, ay I know, I know what's happened Ay, está quitando de a pila el desgraciado ahora ¡Suscríbete al canal!